Hablamos del tema del socialismo en la provincia de Buenos Aires, tuvieron internas, todavía no se definió quién es el ganador, con lo cual la democracia también forma parte de esto, la democracia interna de los partidos es muy importante y la transparencia de esa democracia en los partidos también es muy importante. Fíjate cómo el guisnerismo por falta de democracia cayó y hoy están pagando las consecuencias de no tener un partido fuerte. Tenemos en línea a Gabriela Troiano, que es diputada nacional, líder de la opción transparencia, participación y solidaridad. Gabriela, buenos días, Mario Baudri, te saluda de la tecla en vivo. ¿Qué tal? Buenos días, Mauro, y a toda tu audiencia. Contanos qué es lo que pasó el domingo y por qué todavía no tienen un ganador definido, o por lo menos no lo comunican abiertamente. Sí, mirá, el domingo se desarrollaron las elecciones de cambio de autoridades, bueno, eso fue público, y dentro, digamos, del proceso electoral están llegando las urnas de los distintos lugares para proceder al escrutinio definitivo que estaba pautado de antemano por la Junta Electoral para el día 29. Así que en el día de ayer estuvieron llegando las urnas y los resultados que se manejan son los cómputos, digamos, parciales de cada una de las líneas. Nosotros tenemos claramente que nos da ganadores, digamos, ganamos la primera sección electoral, la segunda sección, la cuarta, la quinta y la séptima sección. Y, bueno, hay que esperar los resultados definitivos, porque hay algunos escrutinios que están dentro de la urna, bueno, viste que siempre se da un porcentaje, lo que pasa que el tema es, al estar por ahí tan acotado el resultado, bueno, hay que esperar para definir ese porcentaje de incertidumbre que siempre existe, ¿no? Seguro. ¿Eran necesarias, por ahí, las internas en el partido? ¿Había tantas diferencias que ameritaban que fueran una contienda interna? Te lo pregunto esto en el marco de que el país está viviendo una situación muy difícil, la sociedad está en una situación creo que límite, por más que no se diga, no salgan los medios, creo que la sociedad, los que menos tienen la están pasando mal, y a veces creo que la política tendría que estar más preocupada en los temas sociales que en los temas internos, independientemente que la democracia interna de los partidos es la esencia de la democracia, ¿no? Sí, Mario, está muy bueno eso que decís, porque nosotros nuestra lista impulsó, siempre he visto una lista de unidad, de hecho, a nivel nacional, nosotros estábamos en la lista con Antonio Bonfatti, pero estaba la lista también de Héctor Polino y de Roy Cortina, y finalmente se llegó a un acuerdo, a una lista unidad. Esto también se trató de hacer acá, con el sector, digamos, en la provincia de Polino, se llegó a un acuerdo, pero el otro sector no quiso participar, digamos, dentro de este acuerdo. Entonces, bueno, por eso se fue interna. De todas maneras, yo creo que siempre, digamos, es una forma democrática de dirimir las diferencias, ¿no? Cuando uno no se puede llegar a un acuerdo. Es más saludable que haya, que no haya, digamos. Seguro. Sí, acá, Walter Casamayor la saluda, ¿cómo le va? Acá, uno de los títulos más importantes de los medios de La Plata hace referencia, porque recordamos, recordamos a la gente que el otro contendiente, digamos, en la lucha electoral es el concejal de acá, de la Ciudad de La Plata, Emiliano Fernández. Entonces, bueno, acá se va por ganadora Fernández, es más, los títulos marcaban la victoria directamente del hombre de la Ciudad de La Plata. ¿Dónde está la diferencia o por qué, dónde está la puja en realidad, para que de un lado se diga que ganó uno y del otro, bueno, se marque lo mismo, ¿no? No, es que los resultados son ajustados. Por ahí en los medios, como en la Ciudad de La Plata, hubo una diferencia, digamos, de 50 votos, se puede llegar a confundir por eso, pero, digamos, nosotros ganamos todo el resto de las secciones electorales, salvo la octava, como ya te decía, que es La Plata, y la sexta, que es la zona de Bahía Blanca, y la tercera. O sea, de las ocho secciones, nosotros ganamos cinco, y ellos ganaron tres. Pero, bueno, hay que terminar, digamos, el escrutinio definitivo, porque al ser un porcentaje tan chico, digamos, es tan chico la diferencia de votos que nos da, que oscila entre los 50 votos aproximadamente, ese es el tema, digamos. Por eso hay que esperar al escrutinio definitivo. Pero, entonces, eso es lo que nosotros estamos planteando. Hay una junta electoral que se conforma a los efectos, y tiene un funcionamiento similar a las elecciones nacionales. Sí, 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 está claro. ¿Están temiendo de que haya fraude o algo por el estilo, o es algo natural que tarde tanto? No, incluso hubo veedores nacionales en toda la provincia. Ahora, estamos, digamos, esperando que las autoridades están enviando las urnas con los certificados de escrutinio, y después, digamos, el proceso, digamos, común que se hace en cualquier proceso electoral. Vos viste que incluso en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, el escrutinio definitivo demora un mes. Sí, 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 sí. O sea, nada, acá no va a ser tanto porque son menos cantidad de votantes, obviamente. Ahora, igual va a haber que cambiar esto, ¿no? Digo, ya a esta altura tener que andar demorando tanto, digo, hay que buscar o el voto electrónico, o buscar el voto electrónico. Si tenemos el voto electrónico, yo creo que eso va a facilitar muchísimo, porque el resultado prácticamente es al instante. Sí, sí, al instante. Sí, sí. Seguro. Gabriela, ya que te tengo en línea, ¿cómo ves el país? Luis, contame qué opinión tienen ustedes, cómo ven la situación social y las medidas que va tomando el gobierno, ¿no? Sí, nosotros estamos, digamos, ante una situación social compleja, en donde la situación de la gente que vive de su sueldo es muy compleja, y más para aquellos que ni siquiera tienen trabajo, ¿no? Así que nosotros un poco lo que vemos es esa necesidad de diálogo, no solamente entre los distintos sectores políticos, sino la necesidad del diálogo con los sectores de la producción, con los trabajadores, con las pequeñas y medianas empresas. O sea, vos estamos viviendo en el marco de un tarifazo que pone en juego un montón de instituciones y en el marco de una situación bastante compleja, especialmente en nuestra provincia, por el vaciamiento que han tenido los hospitales, la educación. O sea, ustedes estaban hablando recién de los geriátricos, por ejemplo, ¿no? De la muestra de la falta de control que existe del Estado en determinadas cuestiones. Y yo, digamos, me dedico especialmente al tema de la discapacidad, yo te agrego no solamente el problema de los adultos mayores en los geriátricos, sino también todo el tema de la... para las personas con discapacidad, lo que significa la rehabilitación, lo que significa acceder al certificado de discapacidad, acceder a una silla de ruedas, cuando después te enterás que hay 16.000 sillas de ruedas sin hadas en un galpón. Todas estas cuestiones, cuando por ahí vos tenés un médico que te receta una silla de ruedas para obeso porque le reditúa más que una silla que es la que corresponde, digamos, ¿no? Todas estas cuestiones pasan. Entonces, hay parte de responsabilidades compartidas por todos y hay una parte esencial que es el control que debe realizar el Estado que evidentemente no se cumple. Esto lo vemos en los casos de corrupción que se manifiestan, vos, está enmarcado también en una falta de celeridad en la justicia y en una falta de control del Estado. Seguro. Nosotros ahora estamos presentando un pedido de informe con el tema de CAMESA, que es la sociedad anónima que se encargaba de la generación, controlar la generación y distribución de energía eléctrica por los montos de subsidio que el Estado Nacional le daba que en el último año, en el 2015, llegaron a 10.000 millones de dólares. ¿10.000 millones de dólares? En el último año, en el 2015. ¿Sí? Nada más que en ese año. Si vas 10 años para atrás, llega a 40.000. Yo me equivoqué de profesión, en vez de periodista tendría que haber sido kirchnerista. ¿No? Claro. Qué bueno. Ahora, yo no lo puedo creer. A ver, yo lo tomo con humor porque me parece tan dantesco, sobre todo las cosas que pasaron y fueron muy pocos los que se quejaron y levantaron la voz. Sí. Claro, ayer, y te voy a contar algo que me pareció con dolor. Ayer miraba algo en el peronismo donde Bocio le pedía a Gioja que sea el referente del bloque y que lo sacara a Recalde y Bocio le estaba dando clase de honestidad a Recalde. Yo que soy del interior y conozco la zona de Tandil, conozco los manejos económicos que ha hecho Bocio y yo no lo puedo creer. Y no vi a nadie que le dijera nada. O sea, es como que en la sociedad estamos todos enfermos, ¿no? Sí, y a veces también la información que se maneja es fragmentada. O sea, por ahí vos lo conoces porque es de tu lugar, pero el otro no. Entonces, hay mucha información fragmentada y bueno, te digo, por ejemplo, con esto de Camesa, yo te hablo de esto porque justamente lo estudiamos hace desde el mes de enero que estamos con el tema de los tarifazos, cuando lo anunciamos empezamos a estudiar y a hacer propuestas. Saben ustedes que nuestro compañero doctor Polino de Consumidores Libres tiene un trabajo de muchos años y acá en la ciudad es Rester Mayer. Entonces, venimos trabajando este tema. Entonces, cuando ves situaciones que, por ejemplo, la Auditoría General de la Nación en el año 2012 le dice al Estado Nacional que tiene que haber una auditoría porque exclusivamente la distribución y la generación de energía se manejaba con fondos públicos, vos decís, eso no se atendió. Cuando nosotros preguntamos al jefe de gabinete que fue a la Cámara de Diputados, nos contesta que hay una auditoría interna, en realidad es una auditoría que hace el síndico con lo que le pide la empresa, la sociedad anónima, ¿qué hago? Imagínate que es bien fragmentaria la información. Con todo y con eso, de ahí se desglosan sobre precios pagados a Venezuela, bueno, hay un montón de cuestiones, ¿no? Es muy light la... Seguro, sí. Esa. Pero yo creo que también a veces pasan esas situaciones de que el acceso a la información pública es muy baja. Vos fíjate que nosotros tuvimos que presentarnos en la justicia, que fue lo que inició nuestro senador Rubén Yutignani, para acceder al expediente de Chevron. Y con todo y con eso, todavía no tenemos la información. Sí, está horrible. Entonces, es muy difícil, si vos no tenés para emitir tu opinión, la fundamentación. Porque, digamos, también uno tiene que basarse en hechos concretos. Y creo que ese es un gran déficit también, el tema de no transparentar el acceso a la información. Eso es, si bien se aprobó la ley, dentro de los articulados de la ley, que se aprobó última, por ejemplo, en el caso Chevron, quedaría en la nebulosa también el tema de ese derecho de datos. Seguro. Entonces, hay cuestiones que nosotros creemos seriamente que hay que rever. Por eso, tenemos una posición de decir, nosotros nos plantamos ante la sociedad, no como una oposición por la oposición misma, sino como una alternativa de gobierno. Y eso es lo que trabajamos. Por eso, tenemos, digamos, la responsabilidad de plantear las distintas cuestiones, plantear nuestro punto de vista, lo que creemos que está bien, y lo que nosotros haríamos de otra manera. Con lo cual, entendemos que es una posición responsable ante la sociedad, ¿no? Seguro. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias por habernos atendido. No, Mario, muchas gracias a ustedes por... Sabés que la radio es un servicio, y cuando necesiten la radio para comunicar algo a la gente, nosotros vamos a estar. Bueno, muchísimas gracias por el servicio, porque realmente yo creo que son formadores de opinión y que puedan llegar todas las voces a la población, es muy importante, es una tarea realmente fundamental, creo hoy por hoy, con la importancia que tienen los medios de comunicación. Bueno, así que yo soy la agradecida. Gracias, ¿eh? Muy amable. Bueno, estábamos con Gabriela Troiano, quien es diputada nacional, líder de la opción Transparencia, Participación y Solidaridad del Socialismo Bónenes. Información y toda la música que querés escuchar. Estás en tu radio. Estás...